La última locura de la poesía es un cuento, aún en un mismo formato, poesía y música, con sello burgalés. El resultado es un homenaje al poeta José Gutiérrez Román. Músicos igual de, o afincados, el poeta de Burgos, el estudio de grabación está en Burgos, la diseñadora es de Burgos, pero no porque se ha buscado de vamos a hacer, sino porque lo tenemos aquí. Besar las huellas es la segunda vida del poemario Los pies del horizonte. La poesía de línea clara, lenguaje sencillo y temas variopintos que caracteriza al autor, convertida en notas musicales. Pueda contener un cierto toque de humor, no siempre es así, y yo creo que mi poesía abunda más, pues bueno, la poesía un poco llamo de pornografía sentimental. La melodía la ponen, entre otros, fetén-fetén, gemasanz, xioque y atípica al dúo, estilos muy diferentes que con ritmos flamencos, roqueros o portugueses convierten la poesía en un género literario para todos los gustos. Álvaro Barriuso con Marina Maestro hacen un recitado doble y así sincronizado muy chulo. La de atípica al dúo, que también es un dúo instrumental, lleva el recitado de Rosalía, la de Alexandre lleva el recitado mío. Gemma ha metido un recitado muy especial porque hace el propio poeta. Me atrevo jurarte ahora que el amor es eterno, más allá incluso de nuestras efímeras vidas. Besar las huellas podrá escucharse a partir de abril. Una representación de los 20 músicos que han participado en él se reunirán en un mismo escenario en un concierto de presentación. Uno de esos poemas románticos en los que alguien se dedica a ensalzar sin ninguna medida las virtudes de su amada. A la vez que enaltece la generosidad y nobleza de su amor. En fin, uno de esos caprichos que solo nos atrevemos a pedir a quien bien sabemos codicia nuestro ser.